En realidad, esta es como la más inmediata, por decirlo de alguna manera. Esta que está acá. Donde uno ha escrito un comando y más lados responde. Entonces, por ejemplo, hay que saber si uno quiere hacer una operación matemática, por ejemplo, una raíz cuadrada de 2. Entonces, yo puedo adivinar algunas cosas. Por ejemplo, sumar, yo sé que es así. Multiplicar. 5 por 9, 45. Y así. Si quiero hacer una operación un poco más complicada, por ejemplo, la raíz cuadrada de 7. ¿Cómo lo harían ustedes? Con lo que saben de más de la hora. Raíz de 7, raíz cuadrada de algo. A mí me interesaría saber cuánto es la raíz cuadrada de 7. ¿Ven la pizarrita, cierto? Sí, por favor. ¿Cómo sería? Bueno, no se lo he enseñado, pero digamos que la suma, la suma, la resta, la multiplicación, la división, son como intuitivas. Hay un símbolo para eso, pero raíz cuadrada, acá como que no hay un símbolo para raíz cuadrada. Entonces, hay una palabra, SQRT, que viene de SQRT, y ahí yo pongo SQRT 7, y ahí me ha entregado la raíz cuadrada de 7. Entonces, lo que existe es un comando. SQRT, lo voy a ir anotando, porque yo voy anotando todos los comandos que les voy a enseñar. Entonces, lo que existe es un comando. Pero, ¿ustedes me podrían decir, por ejemplo, cuánto vale la exponencial de, por ejemplo, de 2? He elevado a 2. Chuta, no sé. Entonces, ya, bueno. Si yo quiero saber cómo son algunos comandos en Malabre, cosas matemáticas, matemáticas. Por ejemplo, si quieren saber cuánto vale el determinante de una matriz, o la inversa de una matriz, o cómo se saca un logaritmo, todas esas cosas. Ustedes hay que aplicar el comando help, que significa ayuda. Voy a anotarlo acá, help. Ya. Entonces, mira, si aprieto help, ¿qué me parece? Ahí me dice, oye, help para eso. ¿Ya? Entonces, uno aprieta, por ejemplo, si yo quiero saber cómo se usa el comando sqrt, uno aprieta help sqrt. Ya, listo. Y ahí me dice cómo se ocupa. Está esta forma de... ¿A todo esto? ¿Pudieron apretar el botón de grabar? A mí se me dio a ver. Se lo fue a estar grabando. Ah, perfecto. Entonces, esta es una forma de mostrarte información. ¿Ya? Así como por la misma ventana del comando windows. Pero no es muy bonita. Acá existe una forma más elegante, esa que está ahí, dice documentación para sqrt. Entonces, si yo presiono acá, me aparece como un librito, así como una ayuda más bonita. Con ejemplos, con gráficos. Este es como un libro ya. Más bonito. Y me parece que se puede configurar en español. Yo me acuerdo de haberlo visto esto en español. Ahora hay que buscarlo ahí. Me parece que está en español, pero no estoy muy seguro de eso. Entonces, se dan cuenta acá, sqrt, la raíz cuadrada. Y acá hay más cosas. Hay ejemplos. Hay más cosas. Ejemplos y temas relacionados. Entonces, ya. Bien. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber cómo es e elevado a x. Chuta, no me sé cuál es el comando. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Hay una opción que se llama help, help. Así está. Perdón, me voy a decir que me equivoqué. Ahora es que me lo cambiaron porque en las antiguas versiones funciona esto. Estamos hablando de 2021. La temática sería el fun. Entonces, help el fun. Así viene como de funciones elementales. De ahí viene esa palabra. Help el fun. Ahí. De elemental functions. Y ahí están todas las funciones matemáticas elementales. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver cómo se hace un seno. Un seno en grados. Un seno hiperbólico. Un arco seno. Un arco seno pero en grados. Un arco seno hiperbólico. Un coseno. No, todas las funciones trigonométricas que a ustedes se les ocurran. Coseno, tangente, secante. Arco tangente. Todas las funciones trigonométricas están ahí. Todas las funciones trigonométricas. Porque eso es una función matemática. Entonces, voy a escribir acá el comando que le acabo de ver. Que sería help el fun. Y no solo las trigonométricas. Por ejemplo, acá están las exponenciales. Ahí sale un exp. Exponencial. Logarismo. Fíjense ahí, por ejemplo, es en base 10. Se pone el log de 10. El log es el logaritmo natural. Es el log. Ahí dice el logaritmo natural. Ahí está la raíz cuadrada. Es la que vimos recién, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo no voy a revisar todas estas en esta clase. Sino que, cuando quieran una función matemática, ustedes colocan esto. Y ahí ven cómo se hace la función que ustedes andan buscando. ¿Ya? Así, a medida que vamos pasando, vamos a ver algunas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están las complejas. El valor absoluto. El ángulo complejo. El imaginario. La parte real. ¿Ya? Estas son bien interesantes, que son, por ejemplo, los redondeos. Y los residuos. Por ejemplo, esta yo la ocupo alto. Round. Que me redondea. Dice, mira, dice que redondea al entero más cercano. Por ejemplo, si yo pongo pi. 3,14. Ese es pi. Entonces, si yo pongo round pi. Lo redondea a 3 porque trae el más cercano. Entonces, todas las funciones matemáticas están ahí. Con el fan. ¿Ya? 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 Y, eh, help mat fan. Ese mat no viene de matemáticas, sino que viene de matrix. ¿Ya? O sea, funciones matemáticas. Si yo pongo eso. Acá está. Todas las funciones. Es el matrix function. ¿Ya? Ese es el ancho grande de una matriz. Que yo no tengo idea de qué es eso. No. Ese, por ejemplo, es conocido por nosotros. El determinante de una matriz. Una ortogranización. Y, quizás, muchas otras funciones especiales de las matriz. ¿Ya? Matriz exponencial, matriz logarítmica. Hay un montón de cosas que, a lo mejor, podemos ocupar en alguna vez. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Vamos a crear. Vamos a partir creando una matriz. Se llama matriz. Y le vamos a dar los valores. Uno, dos, tres. Y abajo. Cuatro, cinco, seis. Y después nos vamos a dar. Eh. Siete, ocho, nueve. Esa matriz. Ah, pues, quiero que en algo. Ah, sí, le puse un dos punto en vez de un punto y dos. Ahí. Esa matriz. Esa matriz yo la puedo, por ejemplo, si yo hago la siguiente operación. Dos por la matriz. Ah, ¿qué creen que va a pasar? Estoy multiplicando un número por una matriz. ¿Qué pasaba cuando en matemática yo hacía eso? O sea, si tengo esa matriz, yo la multiplico por dos. Se ha multiplico cada uno, ¿no? Correcto. Cada elemento debiera multiplicarse por dos. Veamos si es cierto. Claro, este. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Perfecto. Listo. Ya. Entonces, vamos a hacer una matriz. Esa matriz va a ser algo así como uno, uno, uno. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Dos, dos. Dos, 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 dos. Dos, dos. Entonces tengo, voy a borrar. Con la matriz A, ¿qué vale eso? Y la matriz B, ¿qué vale eso? ¿Qué pasará si yo hago matriz B por matriz A? Se multiplican las dos matrices. Pero. Creo que era un filas con columna, no me acuerdo. Sí, era, en realidad, si yo tengo que multiplicar, es más o menos así el procedimiento. Mira, esta, yo me acuerdo. Esta I, digamos, hay que como girarla y multiplicar. El uno va a multiplicar al dos, ese que está ahí, el uno va a multiplicar al dos. El dos va a multiplicar a ese de ahí. S a S. Y se suba. Y ese va a ser el primer elemento del resultado. Este resultado. Entonces sería dos por una, dos. Más cuatro. Más seis. O sea, sería seis. Doce, ¿no? Eso debe ser dos seis. Y después se toma la segunda y se multiplica por la siguiente. Tengamos en mente que debiera dar doce. ¿Qué ve? Ah, porque, chuta, me quiero ver porque en realidad es dos positivos. No, es un multiplicador supermorte, no. Voy a escribirla, a ver, cómo la hago. Me cuesta donde no está el ladito. Voy a rayar así como el matriz. Ahora vamos a poner esta acá. Cuando uno multiplica dos matrices, esta es una matriz. Y acá debe estar la otra. Esta es dos, 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 dos. Entonces el resultado de esto debería ser, todas estas se toman y se multiplican así. A ver, sería dos por una de dos, dos por cuatro, dos de seis. Debería ser doce, ¿por qué me da otra cosa? Ah, es que las puse al revés, perdón. Acá me equivocé, le puse matriz de y por matriz a. Digamos que en matriz la conmutatividad no funciona. No es conmutatividad. No es lo mismo decir a por b que b por a. Entonces aquí me quedé bien. Entonces vamos a cambiarlo al revés. Por eso no me dio dos. Ese sería a y este sería b. Sí, ahí sí me da dos, ¿verdad? Es porque en matriz es la a por b y distinto de b por a. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera cultivar b por a, tendría que poner esto que está acá. Es una matriz. Y acá iría la otra matriz que sería, bueno, la primera columna sería uno, cuatro y siete. El resto también por ahora no importa. Entonces el resultado, ahí sería dos por una, dos, más ocho, o sea, habrían diez. Y catorce. Catorce más diez, veinticuatro. Entonces debería ser veinticuatro. ¿Qué es lo que da ahí? Entonces, este es b por a. Este es b y este es a. A. Entonces, en matriz no es lo mismo a por b que por a. ¿Se acuerdan, cierto? ¿Ya? Entonces, matriz A. Vale, eso. Matriz B vale eso. Ya. Pero recién existe acá en Matlab una situación que es distintiva. Eso, ese asterisco que está ahí significa la multiplicación matricial. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que cada elemento de la matriz se multiplique, por ejemplo, acá, este elemento de acá, este dos, se multiplique con ese uno. Ese dos con ese dos. Sí, elemento a elemento, yo lo puedo hacer. ¿Cómo se hace? Con un punto. Ese es una gran diferencia cuando yo pongo punto asterisco o pongo asterisco. Miren, vamos a hacerlo así. Y. Si se dan cuenta, acá se multiplicó elemento a elemento. Dos por uno, dos. Y me dio dos. Dos por dos, cuatro. Tres por dos, seis. ¿Ya? Entonces, es como elemento a elemento. Y eso es porque yo puse ahí el punto. Por ejemplo, recién yo hice esto que está ahí. Eso. Acá, en realidad, es una multiplicación matricial. Pero como esta, esta matriz es de uno por uno, da como lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo lo hago así, o le pongo un punto, va a dar exactamente lo mismo porque en realidad una matriz es de uno por uno. ¿Ya? Pero, pero no pasa lo mismo cuando yo tengo dos matrices. ¿Ya? Dos matrices. Ahí, dos matrices que no sean de uno por uno. Ahí va a dar otra cosa. ¿Ya? O puede que incluso la multiplicación matricial no existe. ¿Ya? Entonces, eso es importante, entender que ahí hay una multiplicación y una matricial y un punto asterisco que es la multiplicación elemento a elemento. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, entonces, hasta ahora, como les decía yo, bueno, operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, un L, o, ay, que eso habíamos visto recién. Chuta, ¿cómo será un L, o, a, por ejemplo, a la menos dos? Ustedes lo pueden hacer en su calculadora científica, sí, pero ahora tienen más, lo pueden hacer. Entonces, e, entonces yo iba a el, el pan, y busco acá cuál es la exponencial. Entonces acá, exponencial, ahí está. Ese es el comando para una exponencial. Entonces, por ejemplo, yo digo, L elevado a 1, y ese me da algo así como 2,71, ¿verdad? Claro. Ahí está, 2,71. Entonces, L elevado a la menos. Así. Ya, pero, bueno, hagamos algo más complicado. ¿Cómo sería, por ejemplo, una función matemática? Si yo, eh, yo quiero decir que sea E elevado a la raíz cuadrada de menos. Eh, no va a ser complejo, entonces, positivo nomás, de, de 5. Eso, ¿cómo lo harían? Hágalo te, ¿verdad? ¿Cuál te le da? No, 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 no. 9.30.35. Próximo. Ya, perfecto. La realidad sí es S.R.T. D. ¿De la 5.R.A. lo dije? Sí. Ya, perfecto, entonces, ya entendieron cómo funciona la lógica, ¿cierto? De los, puede haber un comando dentro de otro comando. Lo hicieron así, o lo hicieron primero, sacaron S, y después el resultado lo metieron así. Así, directamente. Sí. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, eh, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo lo modificamos, si yo, en realidad yo quiero eso, L elevado a la raíz de, eh, 5, más 1. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Modificando el comando ese que está ahí en el interior. ¿Cuánto le da? Seguiría agregando un más 1, ¿no? Vale, con el más 1 ahí afuera de la raíz cuadrada. Vamos a ver. ¿25, me dio? ¿25, 43? Sí. Perfecto. Tienen cuenta, yo puedo usar acá el command window como una calculadora. ¿Cierto? Para hacer cálculo. De hecho, yo lo uso harto porque como no tengo calculadora científica, no tengo que sacar algún cálculo complicado. Lo uso más la hora para hacerlo. Una cuestión con logaritmos, con exponenciales, con senos, con senos. Ocupo, eh, ¿verdad? El command window. ¿Ya? Entonces, pero, eh, por ejemplo, si yo quiero modificar lo anterior, yo tengo que, puedo empezar a buscar en el historial acá y modificar. ¿Ya? Bueno, entonces, al final le voy a usarla como una calculadora. Acá no. ¿Ya? Esto me voy a poner. Existe otra forma que se llama, se llaman los scripts. Aquí están. Yo voy a hacer acá, hagan ahí clic en, me dice new script. Ahí, ahora me apareció otra ventanita acá, esta que está acá. Voy a buscar qué significa, yo todavía lo he usado, pero no sé qué es un texto. Significa en inglés. Es como un texto, es un archivo de texto. ¿Qué son los scripts? Hay como la traducción del inglés, me dice que es un texto. Al final es un archivo de texto. ¿Ya? Donde yo, la idea es que yo acá puedo escribir comandos, y esos comandos los puedo ejecutar y me queda guardado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si yo quiero modificar alguna línea, no necesito copiar, hacer todos los comandos. Mira, por ejemplo, mira, hagamos un ejercicio acá, primero en la, en la ventana de comando. Vamos a hacer, a ver, vamos a graficar un seno de, ya sabemos graficarlo, ¿cierto? Entonces tenemos que crear un vector, por ejemplo, el vector tiempo, de cero, 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 punto, uno, hasta dos, pi. Y como para que no aparezca por la pantalla, y igual seno de, ¿ok? Bueno, y tenemos un cut, que es como ahí. Ahí me grafico el seno, le pongo un grid, y listo. Hágan eso ustedes por mucho, en la ventana de comando. Bien. y 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 me pareció esa etiqueta ayer y 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 entonces eh bueno que les quiero mostrar con esto que por ejemplo mire ya tengo mi gráfico acá pero me dicen hoy si está bonito todo pero sabés que yo quería dos periodos o sea o sea está bien el gráfico está bonito pero yo quiero que tenga un periodo más como lo hacemos que tendría que hacer para hacer que tenga dos periodos en vez de uno y y y y y y 4 4 voy acá voy acá de histórico y modificó esto donde dice 2pi le pongo 4pi lo hice no pasa nada ya 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 lo hice ahora te vale 4pi pero no pasa nada ¿por qué no pasa nada? ponen la rom no sé es porque es porque solamente yo modifiqué el vector tiempo pero mira fíjate que esto yo hice una secuencia de comandos acá mira primero hice el vector tiempo después hice el vector y y o sea o sea o sea o sea o sea si yo esperaba un cambio tengo que primero modificar t después ejecutar ese comando y después ese y recién voy a tener un resultado entonces solamente hice la primera parte entonces mira voy busco acá el i ahí está el i lo hago de nuevo porque el t cambió entonces el i también ahora va a cambiar pero el gráfico todavía no cambia ¿por qué? porque el que muestra el gráfico es el plot entonces busco el comando plot ahí hago plot enter ya está y ahí está ahí cambió pero me borró todo lo que yo tenía la grilla el título el... todo entonces ¿qué tengo que hacer? chuta ya voy de nuevo acá la grilla ponerlo cada uno poner cada uno ¿cierto? exactamente el i el i y el título listo y ahí voy a revisarlo ahora ahí está eso es lo que quería ah ¿sabes qué? pero mira ¿sabes qué? yo encuentro que me dio muy largo a lo mejor con en vez de cuatro periodos tres nomás a lo mejor hubiera sido más bonito que el gráfico lo hiciéramos hasta ahí nomás hacer todos los comandos de nuevo entonces esa es la lata cuando a veces cuando usamos una secuencia de comandos y yo quiero modificarlo que es lo que en el momento uno hace ¿cierto? en ingeniería hace un programa me lo va modificando y no va de cuando hasta aquí uno queda conforme ¿cierto? entonces mira para no... para que no esté pasando eso cuando es una secuencia es mucho mejor trabajar con un script con esto que está acá es lo que hicimos en... fuimos a new script entonces mira para hacerla cortita vamos a... voy a copiar esto que está acá todos estos comandos y los pego ahí voy a revisar que la secuencia esté correcta tiempo... bloqueamos... hacemos una vallita le ponemos un x-laber un y-laber listo ¿bien? un segundito un segundito me estoy llamando me interesa no sé dónde está un poco aquí ¿cómo estaba hablando Marino? nos estaba esperando a todos ustedes nos estaba esperando... es que como fue feriado viernes, sábado, domingo yo estoy un poco desesperado jajaja un segundito un segundito un saludo Gracias. 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 Ya, disculpen mi ausencia El jefe me requería de mis servicios Ya Entonces quedamos en que hicimos Una cosa así con la ventana de comando Y si yo quería modificar algo Tenía que empezar a tipear comandos como loco de nuevo ¿Cierto? Toda la secuencia de nuevo Ya, entonces copié Lo pegué acá en este editor Yo creo que ustedes lo hagan igual En paralelo conmigo New script, ¿Cierto? Y acá me aparece una cosa que dice Untitled, o sea que quiere decir que no le he puesto Nombre Entonces acá Los scripts se les pone un nombre Entonces mira, yo voy acá donde dice save Ahí, save ¿Cierto? Y le voy a poner Guardar Me parece que con guardar me va a preguntar el nombre Entonces le vamos a poner Ejercicio 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 1 Por ejemplo 01 Y lo guardo Listo Si borro acá la pantalla Yo hago un ls Debería aparecer Perdón Ls Debería aparecer Acá Ahí está como uno de los archivos que yo hice Ahí está Ejercicio 01 Y le pone Y le pone .m Ojo Que los scripts siempre se ponen .m Voy a borrar Ya, entonces ¿Cuál es la gracia de los scripts? Es que por ejemplo Mira, fíjese Yo voy a poner Ejercicio 01 El gráfico ya no está Yo lo borré Entonces Voy a poner ejercicio 1 Repito enter Y va a ser Todos los comandos que yo hice Los ejecuto de 1 O sea No de 1 Así que Secuencialmente Pero No tengo que estarlo tipeando Ni ejecutando Sino que Él lo ejecuta por mí Entonces Fíjense Entonces por ejemplo Acá yo tengo esto Si yo Como le decía recién Yo quiero Realmente Quiero un periodo y medio Le cambio ahí un 3 nomás Y le pongo acá Run Y ya está listo No tuve que Ejecutar cada uno De los comandos No porque El script lo hizo por mí Si yo Quiero 3 periodos Le cambio ahí un 6 Pongo Ahí Aprieto ahí donde dice Run Ahí Run Y Y ya lo hizo ¿Le ven la La comodidad? Sí Más rápido Claro Cuando por ejemplo El que yo quiero modificar Es un comando Que Que ya Digamos que modifique El resto Entonces Es tedioso Entonces por ejemplo Acá podríamos Hacer algo Por ejemplo ¿Qué no le gusta Ese gráfico? A mí no me gustan Algunas cosas Por ejemplo Hay algo que a mí No me gusta Este gráfico Que yo lo encuentro Que está por ejemplo Muy pegado acá Yo le daría un poco De De espacio Y que o sea Que el seno quedara Como así No tan Pegado arriba Ya Entonces Vamos a arreglar eso Para Voy a cerrar esto Existe un comando Que se llama Ustedes me disculpan Si me equivoco Con eso Que la memoria A veces traje Bien Entonces El Si me equivoco Si sea máximo Yo lo puedo Los comandos Antes de ponerlo ahí Yo los puedo probar Acá por igual Ah pero como lo cerré Vamos a ejecutar Esto Ahí En el comando Axie Lo que hace Porque si se dieron cuenta Yo cuando ploteo MATLAB me ajusta Automáticamente Al rango mínimo Y máximo De los vectores Por ejemplo Cuando yo le pongo Si le pongo un solo periodo acá Le pongo 2pi Pongo run Y Y automáticamente Se ajusta A los datos No quedó En espacio Entonces El axis Lo que hace Me hace un ajuste Como yo lo quiero Por ejemplo Mira axis Ahí dije Yo le voy a decir Que plotee Mira por ejemplo Acá este me queda Un poco feo O sea Hay un espacio Entonces Yo le voy a decir Que grafique Y partió en 0 Yo le voy a decir Que parta por ejemplo En menos 1 Y termine En 6 Bien En x sea Desde menos 1.25 Así a rojo No me importa Que sea feo Pero después Lo arreglo Ya ¿Ya? No tiene que ver Ah Me faltó el corcito Tengo que ver A cerrar Ahí lo ejecuté bien Y qué pasó Mira ¿Ves? Me 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 De menos 1 De menos 1 Hasta 6 Y de menos 1.5 Hasta más 1.5 ¿Vale? Entonces por ejemplo Acá Access Yo le voy a decir Que Me protege Desde 0 Hasta 2pi ¿Ya? Y el mínimo En vez Que sea menos 1 Yo le voy a decir Que sea menos 1.2 Así lo que me Deje un espacio De chiquitito Así Así Ahí Quiero Más Bonito Me Dejó Un Pequeño Son detalles No Pero Uno Tiene En realidad El No tiene Por qué Mandarse Solo Uno Tiene Que Hacerlo Como Uno Quiera Le voy a poner Un poquito Más De Mira Acá Acá Por ejemplo Yo tengo Un detalle Si yo le agrego Un 4pi Le pongo run Me va a ser 4pi Pero como yo Al axis Le dije Que me graficara Hasta 2pi No Tendría que cambiar De acá Igual 4pi Entonces Siempre que yo Quiera mover El eje El final Yo necesito Cambiar Ahí Y también Necesito cambiar Ahí Entonces Para no hacer Dos cambios Yo lo que puedo Hacer Es por ejemplo Colocar Acá Válida Voy a ponerle Un T Final O sea Como tiempo Final Y acá Yo le voy a poner Cuál es mi tiempo Final que yo quiero 4pi Voy a ponerle Entonces, no sé si me entendieron la idea. Acá yo tengo una variable que se va a llamar tfinal y esa la voy a reemplazar acá. tfinal y acá también lo voy a poner en el axis tfinal. Cosa que si yo modifico acá se me van a modificar en los dos lados automáticamente. Probámoslo. Corrimos acá. Ahí está. Entonces me llegó hasta 4 pips. Pero si yo quiero hasta 3 pips nomás, modifico acá, 3 pips, ahí está. Se me ajustó todo automáticamente. Si yo quiero 8 pips. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a ver otro comando. Por ejemplo, esta gráfica yo sé que el seno llega hasta 1 y llega hasta menos 1. Entonces, por ejemplo, acá no me complica darle un poquito más de 1 y un poquito más de menos 1. Pero yo podría graficar algo que yo no sé dónde va a ser el máximo y el mínimo que sé. En este caso yo sé, pero lo sé de antemano porque la función se no. Entonces yo podría usar, por ejemplo, acá otra función. Por ejemplo, que existe una función que se llama el max y el min. Entonces yo podría acá colocar, mirá, vamos a usar esto. Vamos a usar el mínimo de i. O sea, le voy a decir que me grafique desde el mínimo de i hasta el máximo de i. Bien, mirá, lo vamos a correr y ahí me ajustó al min. Porque no sé si me entienden. Podría haber una función que yo no sé cómo se va a comprar. El seno yo sé, pero podría ser una función que fuera como así, mirá. Así. Entonces yo lo que voy a decir es que me grafique ese es el máximo. Esa función max me busca el máximo de toda la matriz. Entonces me va a decir, ah, entonces le voy a hacer una azul acá. Me va a graficar desde aquí, perdón, supongamos que es así. Entonces, en azul ahora, la idea es que ese es mi máximo y acá va a encontrar el mínimo que es acá. Entonces me va a hacer un rectángulo entre esos valores, entre el máximo y el mínimo. Así, justo ahí. Porque yo no sé cuál es el máximo mínimo, entonces me lo calcula. En el seno es fácil porque siempre el máximo es uno y el mínimo es menos uno. Pero lo vamos a hacer igual, por ejemplo. Entonces el mínimo es menos. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ahí está bien. Se me va a ajustar siempre al máximo y al mínimo, pero me quedo muy justito. Entonces yo le puedo decir, oye, grafícame. Chútenme, cerramos la. Abrete una combinación de teclas que no veía. Eso es lo otro, bueno, que yo cuando hago un script, los comandos no se perdieron porque es un archivo. Están guardados. Entonces toda esa secuencia de comandos me quedo guardado. Bueno, abro MarLab y me aparece el programa que hice. Entonces, vuelvo a lo que estaba. Entonces acá yo le puedo, por ejemplo, llego acá. Máximo, pero démonos un pelito más. Más 0.1, por ejemplo. Y al mínimo, restémonos un pelito para que sea un poquito más abajo, para que no me quede tan justa la pantalla. Lo corremos. Ahí está. ¿Ve? ¿Lo pueden ver? Sí, bro. Excelente. Entonces ahí. Entonces, así yo puedo ir. Ya yo le estoy enseñando a programar algunas cosas un poquito más interesantes. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, voy a notar acá que también tenemos el comando mínimo y máximo. Mínimo y el máximo. ¿Ya? Entonces, el máximo, por ejemplo, si yo tengo un vector. Lo voy a hacer acá gráficamente. Por ejemplo, el vector 3, 4, 5, 6, 7, 900 y menos 1. Ese. Lo que me va a hacer, me va a buscar el valor máximo. ¿La respuesta debería ser? 900, ¿cierto? Porque busca dentro del vector y va a encontrar que el mayor fue el 900. ¿No? El mínimo va a ir mi idea. Lo voy a cambiar acá. Lo voy a poner mínimo. Y me va a encontrar el mínimo de ese vector. ¿El más chico cuál es? El menos uno. El menos uno. Perfecto. Entonces, ¿me encuentro el máximo o el mínimo? Ya. Ahora, casi todas las funciones en MATLAB tienen más de algún uso. Por ejemplo, yo lo usé así, max y min, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, a veces es necesario saber en qué posición está el máximo y en qué posición está el mínimo. Por ejemplo. Si se dan cuenta, acá está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no me lo entregó esa información. Entonces, si yo me voy a, mira, a help max. Acá, help max. Acá me sale lo mismo que yo les enseñé, ¿cierto? Encuentra el elemento más grande, todo lo que está. Pero mira, acá hay otras formas de uso del max. Dice, el máximo de x, encuentro el máximo, pero también regresa el índice de la dimensión correspondiente. Entonces, me encuentra el máximo, pero también me encuentra la posición, o sea, el índice del vector. Veamos eso, miren. Yo lo uso así. Ese era el ejemplo, ¿cierto? El máximo ahí. Sí. Máximo, ahí. Me va a encontrar el máximo, que es 900, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya. Entonces, miren, fíjense. Si yo quiero saber ahora en qué posición, porque me interesa saber en qué posición está, yo podría, este máximo, el mismo comando, yo le voy a poner unos colchetes cuadrados, ¿no? O sea, que en realidad yo le estoy pidiendo que en vez de entregarme solamente esa respuesta, me entregue más respuestas. ¿Ya? Y acá, en esta me va a entregar el máximo, y lo voy a poner así de máximo, y acá me va a encontrar la posición, o el índice, posición. ¿Ya? Así. Repito enter. Y claro, ahora en vez de responderme solamente el máximo, me dice también cuál es la posición del máximo. Entonces, me dice en qué posición está, en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo. La posición 6. Este ejemplo lo vamos a copiar que me equivoco. Bueno. Vamos a copiarlo acá en el... ¿Ya está bueno? No sé si le gusta. Ja, 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 ja. Sí, sí. Está bueno. Perfecto. Cuando lo entienden en español, ¿no? El máximo posición. ¿Entiendes? ¿Cómo? Máximo posición, así se escribe, ¿no? Máximo posición. ¿Sí? ¿Ven la venta ya? Eh, eh, yo lo escribí en español no, pero... Ah, sí. Es que lo que pasa es que estos son variables, entonces yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Incluso puede estar mal escrito, pero me lo va a entender. O sea, no sé si... Al hacer esto, yo le estoy pidiendo al comando max que me entregue más resultados. Lo está interrogando más. Porque si no le pongo esto, el máximo me responde. El máximo no. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma que tienen los comandos. A veces los comandos tienen varias formas de usarse. Y yo puedo sacar más información de la que normalmente dan. ¿Cómo me entero de eso? Acuérdense siempre, con el help. Help, max, por ejemplo. Por ejemplo, pero cualquier comando sirve. Y acá me salen todas las formas de usar. Mira, fíjate que yo le puedo dar más argumentos al más. Y nosotros estamos comandos solamente esas, las dos primeras. El max y el max con esa. Pero hay más formas. Más abajo que ustedes... A lo mejor en algún día pueden necesitar otras formas. Y ustedes se leen esto y dicen... Ah, claro. Máximo lo sirve también. Por rojo. Ahora, ¿para qué puede servir esto del max? Mira, hagamos un ejercicio más encachado. A ver. ¿Qué función podría ser? Déjenme inventar una función que tenga como un máximo. Ya. Este ejercicio uno, yo le puedo poner guardar como. Y lo vamos a guardar como ejercicio dos. Y lo vamos a modificar este caso. Ya. A ver. A ver. A ver si me sirve esto. Voy a modificar la función. Para ver si me da una función más... Más bonita. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Ah, ya sé. Ah, ya sé, ya sé. Hay una contención bonita que se llama Exponential. A ver, ¿qué tal resulta esto? Oh, ¿me qué voy a enfiar? Ah, ya, ya tengo que ir, me falta un menor ahí. Está muy feo. Vamos a ponerle 5. Por ahí está más bonito, pero en vez de 8, le voy a poner unos 2. Ahí está con su tema bonito. Estoy inventando un ejemplo más bonito. Ah, así podría ser. Ya. Entonces, esa función es la función... A ver, se los voy a escribir acá. Es como I igual a E elevado a menos T por el seno de... 2T. Ahí está. 2T. Vamos a escribir en... Temáticamente se escribe así, E elevado a la menos T, pero voy a hacer a la menos T después, por el seno de 2T. Esa es la función. Esa es la función. ¿Quién más la...? Se va a escribir así como está ahí. Exponencial de... Exponencial de menos T por... Esto me genera una matriz, y esto también es una matriz, entonces por eso tengo que ponerle el punto asterisco. Si no le pongo el punto, me va a salir error. Y el seno de 2T. Entonces es un seno, pero que se va amortiguando. ¿Vale? Entonces vamos a modificar el gráfico. Ya está mal eso que está ahí, entonces vamos a cambiarle esos valores. Vamos a poner acá que es el seno de E elevado a la menos T. El seno... El gráfico de E elevado a la menos T. Ahí está bonito. Ya. Si se dan cuenta acá, me aparece un poco como... Si le hago un zoom a esta cosa, ¿verdad? No está muy... Está un poco... No suave. ¿Cierto? Entonces... Yo... ¿Cómo le hago un poco más suave? Le agrego la precisión. Acá lo vamos a agregar. Un 0.01. Lo ejecutamos. Y mira ahora... Bastante más suave, ¿verdad? Bien. Están haciendo, modificando el gráfico. Sí, profesor. Ya. ¿Salió? Sí, sí. Ya. Ya. Entonces, mire. Lo que vamos a hacer ahora... ¿Para qué es este gráfico? Para... Yo lo que quiero es que... En el gráfico me aparezca acá algo así que me indica que ese es el máximo y que ese es el mínimo. Pero no a mano, sino que con programación. Entonces, bueno. ¿Cómo calcular el máximo? Con el comando max, ¿cierto? Y el mínimo con el min, ¿cierto? Vamos a agregar acá, mira. Fíjense acá. Voy a calcular el máximo. ¿Cierto? ¿Y el máximo de quién? ¿Quién es el vector que yo necesito saber el máximo? Y, ¿cierto? Esta es la función y. Entonces, ese es el máximo. Bueno. Existe un comando que yo puedo escribir texto acá. Eh... Ahora, ¿cómo era el comando? Déjenme recordar. Creo que es xtxt, si no. Bueno. Ah, si no. Eh... No, era... Mira, yo me acuerdo de otro que se llama gtxt. Entonces, mira. Voy a poner gtxt. El gtxt es para ponerle con el mouse. Entonces, pero no me sirve ese. Eh... Si pongo gtxt, me voy a poner gtxt. Y voy a poner así la palabra hola. Donde yo ponga el mouse, me va a escribir hola. Lo va a escribir ahí. Hola, ¿no? Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que me ponga en un punto xy que yo diga. Ya. Pero, eh... No me acuerdo cómo es el comando. Pero no importa. Eh... Debería ser... Puede que sea g-input. A ver, vamos a ver. ¿Qué hace g-input? No. No, 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 no. No, 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 no. Si hay algo como txt. Debería ser parecido a gtxt. Mi memoria me está fallando. Un segundito. Pero, esto es bueno porque me ayuda a usar el help. ¿Ya? Eh... Entonces, g-text. G-input. Ok. Y text solamente me dice. Ah, ya. Ya se me sirve. Text. Agrega. Un texto. En las coordenadas xy. Bien. Entonces, mira. ¿Qué vamos a hacer? Era text. Text no más. Yo acá, lo que voy a hacer. A mí me interesa poner un texto. Que va a ser el máximo. Entonces, mira. Con este comando máximo. Yo voy a rescatar la posición. ¿Cierto? Y... ¿Cuál es el máximo? Entonces... Era... Así lo usamos. Acá ya me acuerdo que lo usamos recién. Era... Máximo posición. Entonces, vamos a ir acá. Máximo. Y posición. Con eso yo obtengo el máximo de la posición. ¿Cierto? Entonces, mira. El... El texto. ¿Qué es lo que me pedía? Me pedía... El x, el y... Y el texto que yo quiero colocar. Entonces, ya. El x, yo sé cuál es. Es la posición. Posición. No, porque ahí me van a entregar la... La posición del vector. Ya, mira. Veamos. Vamos a ejecutar esto, pero en el comando no. Para que veamos cuál es el resultado. Fíjense acá. Me dice que el máximo es 5.1. 5.51. Y está en la posición 56. Me voy a ir al gráfico. Acá. Es 5.51. 0.51. Ahí está el máximo. ¿Y tiene sentido esto? 0.51. Sí, tiene sentido porque está como por ahí. ¿Cierto? Es el máximo. Sí. Pero la posición dice que está en el valor 56. Fíjense que acá no hay 56. Porque en realidad yo lo que hice fue... Es el 0. La posición 1 es 0.01. La posición 2 es 0.02. Y así va avanzando de 0.01 en 1, ¿cierto? La cosa es que de aquí hasta ese punto han pasado ¿cuántos puntos? 56. Muy bien. Ya. 56 puntos porque en realidad... Fíjate que ahí parte en el 0 y termina en 2pi. Pero va acá 0.01. Chuta. Estamos en problema porque acá lo que yo tengo es la posición del vector, no al valor del vector. Pero ¿cómo se llama este vector que está acá? Ese lo voy a hacer en rojo acá. Este vector que está así, ¿cómo se llama? Ese es el vector t. Y este que está acá arriba que lo voy a hacer en verde. ¿Cómo se llama ese vector? El i. El i. Ya. Entonces, pero mira, fíjate que yo tengo la posición... ¿Dónde ocurrió el máximo? En el vector tiempo. Entonces, mira, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Acá, yo coloco acá. En realidad, aquí yo tengo que colocar el x. En realidad no es x, sino que en mi caso es el vector t. Pero le voy a decir que vaya a la posición donde encontró el máximo. Fíjate, mira, si yo hago esto, lo voy a hacer en el comment para que lo probemos. Voy a copiar esto ahí. Y lo pego acá. ¿Qué debiera darme? Dice, el vector t, pero en la posición 56. Me debiera dar el valor más o menos, si se dan cuenta acá, lo analizan por aquí. Este vector, si lo pego abajo. Ahí. Es más o menos como 0,6. Es 0,7 por ahí, ¿no? 0,6 y algo. Entonces, mira, fíjense acá. Si le pongo t posición, me da 0,55. Que es el valor de la posición 56 del vector t. ¿Ya? Entonces, ese es mi x. Y mi y, lo mismo. Hago el y, ¿cierto? Pero en la posición que encontré el máximo. O sea, y en la posición. Y acá yo voy a escribir el texto que yo quiero que salga ahí. Entonces, en ese punto, yo voy a escribir la palabra máximo. Aquí no hay error. Veamos qué ocurre con esto. Corremos. ¿Vieron qué pasó? Ah. Me apareció ahí. Máximo. ¿Ya? O sea, y esto se va a ajustar. Si yo cambio el gráfico. Mira, voy a modificar levemente el gráfico para que lo vean. Vamos a poner t dividido en 2. Porque va a cambiar un poco la figura, la forma de la figura. cambió la forma pero el máximo igual lo encontré siempre me lo hizo ahí, ahora yo puedo ajustar esto para que en realidad no lo haga justo encima de la línea sino que lo haga un poquito más allá por ejemplo puedo hacer algo así como se me ocurre que podría hacer como algo así algo así y en vez de que sea justo ahí lo voy a poner así que sea un pelito más arriba 0.01 veamos como resulta ahí si no lo voy a decir me fui muy arriba tiene que ser más chiquito vamos a poner 0.02 0 ahí va por ejemplo a modo de ejemplo es un pelito más arriba y que se me ocurre ahora si no ahora no me gustó que la frisita quede un poco más allá entonces le vamos a dar un espacio ahí por ejemplo entonces ¿qué más podemos hacer? me parece que el text igual yo puedo modificar el color vamos a ver un help no me gustó que sea negro entonces vamos a ponerle help text me parece que yo puedo modificar el text igual o sea el color a ver vamos eso es ahí claro no 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 claro puedo colocarle más argumentos por ejemplo el tipo de de fuente un poquito más grande un poquito más chico seguramente yo puedo colocar también modificar el color uno se puede ir a la documentación del text y ya si quiere más detalle esto que estamos haciendo es súper bueno porque le estoy enseñando cómo se usa como yo aprendí a hacer programas ¿no? para decir algo muy parecido a lo que hicimos nosotros quiero ver si si se puede modificar el texto todos se ponen en el log acá con color text así color ese sería lo que habría que agregarle lo copié así descaradamente veamos si es cierto exacto ok ahí lo cambié a rojito porque está más más bonito ya ahora hagamos el mínimo vamos para el mínimo voy a copiar exacto las mismas dos líneas nada más entonces en vez de ponerle máximo le vamos a colocar mínimo entonces chuta acá tengo dos posiciones entonces le vamos a hacer posición dos para que no se me mezclen con la otra y acá le vamos a poner mínimo acá le vamos a poner la palabra mínimo el color le vamos a poner a ver si es cierto aquí le vamos a colocar el mínimo siempre le vamos a colocar por debajo o sea negativo position pero acá sería position dos a ver sería position 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 dos a ver vamos error y esto es muy bueno porque aquí uno aprende harto con los errores a ver donde ah ya es que el color purple no existe entonces yo inventé ese color no existe el color magenta que ese es muy parecido magenta es una especie de magenta ahí está ¿ves? ahí tenemos entonces un gráfico que me encuentra el máximo mínimo y me lo señala modifiquemos un poquito el gráfico para ver si es verdad que se me ajusta a las necesidades vamos a ver este no en our 3 lo borramos a ver si se ajustó solito el el manito claro que se ajustó solito lo encontró vamos a fijarnos en el programa pongámosle en vez de menos t más t va a quedar el real ahí está ahí está el máximo ahí está el mínimo hasta ahora vamos bien perfecto esa es la idea que vayan jugando ahí con las propiedades como le vieron ahí también se pueden ajustar a otras propiedades como el tamaño el tipo de fuente hay un montón de propiedades que uno puede ir investigando y cambiando vamos a ver otra función muy importante vamos a hacer vamos a cerrar esto vamos a hacer un nuevo script que vamos a llamar ejercicio 3 ejercicio 3 y vamos a ver otro otro comando que se llama bueno vamos a entrar un poquito yo no sé si ustedes han tenido algún ramo de algo así como de programación algún lenguaje en c python o algo si tuvieron como dos dos ram entonces ustedes saben lo que es un if un for un while si son conexiones perfecto entonces esto es genial traigo una repasa a veces me toca hacer esta asignatura y los alumnos no saben o nunca han programado entonces es un poquito más complicado entonces la idea es aprender a usar el if el for y el while al menos esos tres con esos tres uno puede hacer mucho hay otro hay unos que se llaman case y todo pero por ejemplo a mí yo no lo uso mucho porque con esos tres ahora en el caso especial uno puede usar el help y usarlo ya entonces en matlab yo también puedo usar por ejemplo condiciones vamos a hablar que estos son el if es un condicional es una condición de hecho si lo traducimos al español sería si si pasa esto hagamos esto entonces vamos a hacer por ejemplo eh voy a buscar un ejemplo que podemos hacer vamos a hacer por ejemplo x igual eh 5 vamos a definir que x vale 5 entonces vamos a hacer si x igual ah pero este igual de matlab es como una asignación en cuanto a un solo igual es como que yo el 5 se lo voy a lo voy a asignar al valor a ver ok lo compro ahí está cuando yo hago x igual 5 x igual 5 en matlab igual que en muchos lenguajes de programación esto significa una asignación o sea significa que el valor 5 se va a guardar en la variable x ya si me lo voy a hacer acá ahorita para que lo vean acá no voy a borrar clear all borramos todo entonces clc borro la pantalla entonces yo hago x igual 5 acá se me va en el workspace yo veo que ahora la variable x vale 5 si yo le cambio el valor se sobreescribe por ejemplo x igual 4 y se cambió a 4 se sobreescribió o sea lo que hay ahí se asigna en el x ya eso significa en programación el x igual a 5 es una asignación 5 de derecha a izquierda pero cuando yo comparo no se usa el igual porque si no sería como una asignación entonces por ejemplo voy a escribir acá si x es igual a 5 como una comparación no como una asignación ¿se entiende la diferencia ¿cierto? ahí voy a comparar pregunto si x es igual a 5 en casi todo el lenguaje de programación se coloca la sentencia den pero en MATLAB no entonces acá voy a aprovechar de enseñarles otra cosita que es el comentario que es el signo de ese comentario significa que MATLAB va a ignorar lo que yo escribí después de eso se pone como verde ¿ya? pero en casi todos los lenguajes de programación se pone si se compara entonces pero en MATLAB no no se usa el den ¿ya? entonces acá si es que llegan a ser igual yo voy a hacer algo entonces en este caso yo voy a poner así como un mensaje por pantalla eso es otra cosa que es importante le voy a enseñar acá que este es el comentario bien liso este es para escribir algo por acá por la pantalla voy a escribir el número x vale 5 y para yo puedo si el x llegara a valer 5 yo puedo hacer una lista grande de cosas que haga en caso de que eso ocurra si yo no quiero hacer nada más pongo en nada más y ahí solito se me fue para allá no sé si se dieron cuenta miren fíjense con detalle yo pongo enter y acá lo que está me está aceptando yo puedo hacer muchas cosas acá pero yo cuando coloco en se me corre para el lado allá qué significa eso en realidad yo puedo forzar que esta cuestión de length quede acá y no pasa nada pero en realidad se llama programación estructurada quiere decir que al hacerlo así con un tabulador para allá yo puedo ver fácilmente qué es lo que está dentro del if en este caso todo esto que está acá está dentro del if es más fácil verlo si yo le coloco yo veo el if donde empieza y donde termina en algunos lenguajes de programación se coloca la palabra en div para indicar que el if partió acá y terminó acá acá en MATLAB no entonces lo vamos a colocar como comentario nomás porque este es otro lenguaje de programación que se llama MATLAB entonces acá yo coloco todos los comandos que yo quiero ejecutar hasta ahí otra cosa que me olvidé decir normalmente los lenguajes de programación para si yo tengo me aparece un asterisco ahí no sé si lo dan cuenta de la M o es un asterisco eso significa que yo no lo he guardado si yo aprieto el guardar acá se me va a ahorrar el asterisco ahí ya se borró entonces generalmente en algunos lenguajes de programación yo necesito guardar y después correr acá cuando yo corro me lo guarda y me lo corre si es que no lo había guardado lo va a guardar ya entonces lo corremos y mira acá está lo que me arrojó dice el número x vale 5 claro porque yo lo hacía 5 vamos a hacer otra cosa antes de eso le vamos a agregar la línea clc entonces cada vez que yo ejecute esto me va a borrar la pantalla primero y después vamos a mostrar algo entonces mira vamos a cambiarle ahora que no valga 5 vamos a darle que valga 6 lo corremos y no hizo nada ¿por qué no hizo nada? porque no vale no vale 5 claro entonces mira acá borra la pantalla primero que hace acá borra la pantalla entonces acá yo le puedo poner un comentario si yo quiero si es así borra pantalla acá ¿cierto? el el valor vale 6 entonces si x que vale 6 es igual a 5 no es igual entonces acá esto no lo va a hacer entonces si no lo hace ¿qué hace? salta a la línea que está después del n y como después del n no hay nada no hace nada ¿perfecto? sí ya bueno yo podría hacer otro if por ejemplo if x me parece que el distinto en Marlach casi nunca lo ocupo yo pero me parece que es una cola de chancho igual si no me quiero poner ¿cómo está la cola de chancho? ya les quiero computar ando buscando la cola de chancho por cierto no lo sé no lo sé por ejemplo yo creo que creo que es como una así como así si no me quiero con el distinto es como así pero no estoy seguro entonces voy a colgar help y voy a colgar uno que si yo sepa por ejemplo el mayor y acá me va a decir comparación otras funciones ya me voy a ver no me ayudó mucho help para ver todas las formas de documentación por ejemplo eso es igualdad y lo que quiero es la desigualdad deberán estar por ahí los relacionados no me parece tan fácil vamos a usarlo así ese es el intento pero la cola de chancho ¿cómo era esta cosa? no me acuerdo creo que es el A126 si no mal no recuerdo es que no me quedo otra que buscarlo así en algunos negocios también es como así pero acá no creo que no es una colita de chancho ¿usted lo encontrará en su computadora? ¿dónde está la colita de chancho? a lo mejor me pueden ayudar ustedes no está tampoco no 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 Gracias. 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 Sí. Vamos a ver. ¿Cómo está? Eso nunca lo pudo. ¿Nunca lo pudo? Un segundo. Hola. Bien. Gracias. 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 Ahí encontré la cual es ancho. La copié de Word no? Ahí está. No supe de a dónde me... Distinto de 5. Entonces... Vamos a ver acá. ¿Me están escuchando? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, por favor. Es distinto. No, por acá. Distinto de 5. Así. Y después... Y se me corre por allá. Agarramos. Ya. Mira, fíjense. Ahora me responde. Dice, el número es distinto de 5. ¿Pudieron encontrar esa cual es de chancho, no? No se llama cual es de chancho, pero me entiendo. Como símbolo así. Así. Ese es el distinto. Ese es el distinto. Yo lo saqué de Word no? Y de aquí lo saqué en realidad con el sal 126. Yo sé que en el código ASCII. No sé si saben lo que es eso. El ASCII 126 es el cual es de chancho. Como siempre, igual que esos también. Ese es el 91 y el 93. Ese es el ASCII 91 y 93. Como son caracteres que a veces he puesto a sacarlo. Por la confusión del teclado. Yo me lo mencioné de memoria. Ya. Entonces. Bueno. Mira, fíjense. Acá hicimos sí. Como este vale 6. Es distinto. Entonces cualquier número que yo le ponga acá que sea distinto de 5. Siempre el programa me va a decir que el número distinto es 5. Al menos que yo le ponga acá 5, wey. Si le pongo que es 5. Me da que el número vale 5. Ya. Ya. Esto que está acá. Es una forma súper poco elegante de hacerlo. Ya. Existe otra forma. Que es usando los if que se llaman if. Con. Con una alternativa que sea. Si. X igual a 5. Entonces hace esto. Pero existe lo que se llama el else. O sea. Voy a. Voy a. Voy a. Esa es otra. Vamos. Modificar. Y le vamos a poner else. Así. Esta es una forma más elegante. Ya. Que. Si vale 5. Va a ser eso. Pero en el significa en caso contrario. Caso contrario. Va a decir que el número distinto es 5. Entonces. Lo corremos. Dice. El número vale 5. lo voy a cambiar acá el número a 6 el número distinto de 5 él hace exactamente lo mismo pero esto es una forma más elegante y más clara también a la hora de programar cuando son cosas más complicadas ayuda a que sea más simple y más más claro el código por decirlo de alguna manera pero es lo mismo, hace lo mismo que recién ahora, esta es una estructura si si no pasa eso lo hace lo contrario, existe una forma que pueden haber más condiciones y al final una otra condición vamos a hacer otro ejemplo voy a borrar este voy a bajar el puro acá por ejemplo vamos a hacer vamos a escribir números positivos, negativos o cero entonces mira, vamos a poner si x es mayor que cero entonces vamos a escribir esto ya se lo expliqué así que lo vamos a borrar y vamos a escribir acá es positivo eso significa cuando un número es mayor que cero ¿cierto? que es positivo ya vamos a poner else else y en caso contrario sí y vamos acá vamos a poner x menor que cero vamos a escribir si es negativo ¿cómo se llama los números cuando son menores que cero? negativo negativo ya vamos a terminarlo acá por ahora ya entonces mira yo pongo 6 corro me dice es positivo me dice es positivo me voy a poner un menos 6 ahora menos 6 es negativo ¿está bien, cierto? pero ¿qué pasa si yo le pongo cero, por ejemplo? no hace nada claro, porque el cero no es mayor que cero no hace eso pero tampoco es menor que cero entonces no hace nada ya porque el cero no es ni positivo ni negativo entonces ¿cómo podemos solucionar eso? para que muestre algo podemos poner else y acá le ponemos this bueno, si no es positivo ni negativo yo estoy seguro que es cero ¿cierto? y ahí tenemos una estructura if else e if else no en este caso tengo tres casos distintos que podría ser positivo, negativo o cero lo corremos y también dice es cero claro, porque vale cero si le pongo ahí a positivo a 10 por ejemplo me dice es positivo si le pongo menos 10 es negativo y ahí tengo los tres casos posibles cubiertos ¿ya? ¿se entendió, cierto? o sea, básicamente yo tengo en este tipo de estructura yo tengo sí y acá va la condición ¿qué se llama? la condición ¿cierto? y ahí termina el elijo o sea, yo coloco acá todas las comandos hacia abajo y después termina en este espacio yo coloco un espacio que va acá así siempre se coloca así un poco corrido para que yo sepa dónde empieza y no termina así si hay mucho texto yo no voy a saber dónde es una forma visual nomás de verlo ¿ya? entonces teníamos el el if con la condición ¿cierto? y después van todos los comandos y después elen esa es una forma la segunda forma sería con un if y un else ¿ya? si no se cumple la primera condición no importa cuál sea la otra va a cumplir esta entonces acá yo coloco ¿cierto? acá coloco los códigos pero si no se cumple esa condición se va a ejecutar todo lo que esté acá en este paso de acá ahí y la la otra opción es que colocar if así la condición ¿cierto? un else if si no se cumple la primera condición salta la siguiente pero si no se cumple el if acá también va a otra condición acá va if ahí va a una condición dos por decirlo de alguna manera y así yo podría tener mucho if con condiciones infinitas hacia abajo ¿ya? y finalmente esto yo lo puedo terminar así o también lo puedo hacer si no entró en ninguna de las anteriores ok entra acá este aquí entra sin condición y finalmente un else esa es como la estructura de un if me imagino que es parecido a lo que habrán visto de ustedes en otro lenguaje ¿no? debería ser yo pero además en muchos lenguajes muchos 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 todos son más o menos igual solo que cambian un poquito la forma ¿cierto? como le decía yo bueno en algunos se les coloca ahí un den y otros terminan con en if o cosas así pero esa es la estructura en MATLAB al menos ¿no? y vamos a ver el otro más antes de terminar que sería el for el for es muy útil vamos eso entra en la categoría de los ciclos el for es como una repetición ¿ya? entonces uno acá le da por ejemplo un un conteo dice yo por ejemplo yo quiero contar desde 1 hasta 10 entonces yo le digo por ejemplo vamos a ponerle k sí k y acá acá utilizo las cosas de MATLAB por ejemplo digo si k igual 1 ¿sí? y hasta ¿se acuerdan del dos puntos? de 1 hasta 10 ¿cierto? y acá yo le digo que haga algunas cosas por ejemplo voy a hacer un voy a imprimir por pantalla una esa es otra forma de escribir por pantalla sin el divs creo que es más correcto poner el divs pero también funciona esto entonces ¿qué va a hacer esto? dice para k igual 1 hasta 10 haga eso entonces ¿qué es lo que va a hacer? en realidad esto cuando la primera vez para k igual 1 y ejecuta esto y después que ejecute el hola al k le aumenta 1 va a valer 2 entonces ahora k vale 2 pero todavía no llega a 10 entonces vuelve a escribir el hola aumenta el k igual 3 todavía no llega a 10 así que lo vuelve a imprimir entonces esto debiera imprimir 10 hola ahí lo imprimimos hola 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 10 hola o si ustedes quieren quieren contarlo le pueden colocar en vez de hola le pueden colocar k ahí van a dar cuenta que el k va a ir cambiando vamos a colocar un burro de pantalla antes ahí está ahí parte con k igual 1 k igual 2 3 4 5 y cuando llega a 10 se detiene ¿por qué? porque yo le dije desde 1 hasta 10 nomás ¿sí? sí, profe ahí perfecto es el famoso for entonces sirve para hacer ciclos ciclos pero que tiene hay otra forma que la vamos a ver en la próxima clase que se llama el while pero ese es cuando yo también es un ciclo pero es cuando yo no tengo claro cuando termina ¿ya? por ejemplo podría estar dando vuelta el while pero mientras yo no aprieto una tecla por ejemplo entonces yo lo dejo ahí dando vuelta y si no aprieto una tecla sigue dando vuelta cuando yo aprieto una tecla se para también también nosotros hacemos lo que se llaman ciclos infinitos o buclos infinitos por ejemplo vamos a hacer un while 1 igual 1 entonces dice mientras mientras el 1 sea igual a 1 haga esto le pongo acá hola entonces ese es un ciclo infinito y se me queda pegado ahí hermano porque dice mientras 1 sea igual a 1 haga hola entonces claro el 1 igual a 1 sí va a primer hora y después vuelvo a preguntar el 1 igual a 1 sí sigue siendo 1 y así y esto queda empillado es un ciclo infinito entonces el while es un ciclo infinito no no exactamente porque yo podría hacer por ejemplo algo así como si x es menor que que 10 en primera hora entonces el x podría ir variando y cuando se pasa 10 se termina solo no sé si la diferencia es que cuando termina de dar vuelta no es claro está sujeto a una condición en cambio el form no la condición está clara yo sé cuando empieza y cuando termina y esto va a dar 10 vueltas sí o sí ¿y son valores aleatorios? no aleatorios pero podría ser por ejemplo podría estar dando vuelta por ejemplo si tú querés que un proceso dure una hora que tome datos durante una hora entonces le ponía un contador de tiempo 1, 2, 3, 2, 2 entonces el guay sería mientras el tiempo sea menor una hora haga entonces empieza a contar tiempo cuando llega una hora se para o por ejemplo tú podrías estar no sé tomando datos y ponés mientras no apretes un botón siga tomando datos entonces tú dejás tomando datos volvés al otro día y cuando ya apretás un teclado y se para pero podría en vez de esperar el otro día podría ser en un segundo más y apretar el teclado y se para entonces no está claro cuando termina está bajo una condición ya entonces vamos a partir por el for que es más sencillo por ahora ya entonces le quedó claro esto yo pongo acá va a dar vuelta cuando acá vale 1 o sea básicamente esto es así funciona de la siguiente manera el k inicialmente va a tomar el primer valor que vale 1 entonces cuando k vale 1 para k igual 1 entonces ejecuta lo que está ahí que en este caso dice k lo muestra por la pantalla muestra 1 una vez que termina esto el for incrementa y ya no vale 1 sino que vale 2 y lo ejecuta de nuevo y va a mostrar 2 así y ya no vale 2 vale 3 pero el 3 es menor que el 10 así que sigue haciéndolo entonces cuando llegue a 9 es menor que 10 lo ejecute después cuando va en 10 es igual a 10 ejecuta la última vez y termina eso hace ahora ¿para qué puede servir esto? por ejemplo si hay algunos problemas matemáticos que habían antiguamente seguramente los vieron en matemática por ejemplo si yo quiero saber cuánto vale esto es una serie que la serie vale 1 más 2 más 3 más 4 más 5 esa serie yo quiero saber cuánto vale esa serie bueno una forma es que yo lo ingrese manualmente y ponga 1 más 2 más 3 más 4 más 5 pero si el número este fuera muy largo muy grande va a ser difícil que lo haga a mano es una serie entonces mira veamos cuánto da eso uno más 2 más 3 más 4 más 5 me da 15 entonces eso yo lo puedo hacer con un ciclo por ejemplo y acá aparecen unos conceptos que seguramente ustedes manejan de la programación uno que le llaman el acumulador yo así que tengo un acumulador algo que me lleva a la cuenta y lo voy a inicializar en cero entonces yo digo acum es igual a acum más k eso que me va a hacer yo lo voy a poner acá desde 1 hasta 5 porque me quieren que me cuente hasta 1 más 2 más 3 más 4 más 5 que me debe dar 15 lo voy a guardar a ver si es cierto aquí le voy a poner un k para que me lo muestre el resultado final 5 no funciona 1 se guardó después de 2 3 4 no me funcionó vamos a analizar por qué no funcionó vamos a acá yo inicialicé esta variable acumuladora la idea es la siguiente voy a escribirla acá la idea es que yo tengo una serie que es igual a 1 más 2 más 2 más 4 más 5 y yo tengo una variable que se llama acumulador que yo la inicialicé es 0 ¿cuál es la idea? que la primera vuelta la primera vuelta de la cum vale 0 entonces yo digo acá k ¿cuánto vale k? 1 le sumo el acum que vale 0 entonces lo guardo en el acum o sea ¿cuánto vale la cum en la primera vuelta? vale 1 porque k que vale 1 más el acum que vale 0 el acum ahora vale 1 segunda vuelta el k vale 2 el k vale 2 ya no vale 1 el k k vale 2 entonces el k vale 2 más el acum que vale 1 sería 3 ¿no? o sea al final sumo estos 2 ese vale 3 entonces el acum me está llevando la cuenta y después el k vale 3 sería k vale 3 más el acum todo esto valdría 5 entonces la suma de estos 3 al final vale 3 perdón 6 valdría 6 valdría 6 y así sucesivamente después le voy sumando el 4 se le suma la cum entonces sería 10 y después 15 entonces esto me da 15 ahora ¿por qué no me resultó? no sé pero me reviso el código es normal equivocarse en programación lo importante es que después sepamos a resolver los errores me está dando 5 entonces ah ya sé cuál es por qué me está dando 5 porque en realidad con todo de 1 es 5 pero en realidad el que tiene la respuesta no es el k sino que es el acum ese tiene la respuesta final entonces mira lo corro ¿cuánto vale el acum? 15 ¿lo ven? entonces este truquito es de programación clásica yo voy sumando y voy agregando al acum entonces por ejemplo ya ustedes me dirán ¿y para qué sirve eso? si yo lo voy a haber hecho así como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y listo me voy a hacer lo mismo y lo hice más rápido me voy a morir de menos claro pero si yo le digo que sumen 1 más 2 más 3 hasta no sé hasta 900 millones no pueden hacer la mano ¿entiendes? por ejemplo yo me acuerdo cuando estaba chico decían que el kino era satánico porque si uno sumaba todos los números del kino del 1 al 36 me da el número satánico 666 ¿qué pasa si yo hago que sume desde 1 hasta 36 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 36 ¿qué número me dio? el número de la bestia the number of the beast pero lo hice con un con un programa sumé 36 números ¿no? ahora yo podría hacer lo que suma no sé imagínense 5.000 números listo y me dio a ese número 1 más 2 más 3 más 4 hasta 5.000 o hasta 5 millones ahí está el número ¿me lo calculas? entonces se hace la gracia de la programación pues te puede hacer miles de cálculos en poquito tiempo ¿ya? ¿cómo sería un programa para el que sume 2 más 4 más 6 o sea los pares más 8 más 10 2 más 4 más 6 más 8 más 10 ¿cuánto me da eso? me da 30 ¿cómo lo haría? ¿cómo modificaría este programa para que hiciera eso? 2 más 4 más 6 más 8 más 10 sería acá acá modifico el inicio el fin mira acá esta parte aquí modifico el inicio que vale 2 ahora y el fin vale 10 pero eso sería 2, 3, 4, 5 ¿cómo lo hago? como vimos con los vectores ¿se acuerdan? como en realidad este es el mínimo este es el máximo pero yo le estoy diciendo que vaya de 2 en 2 o sea primero 2 después 4 después 6 así ya sabemos la respuesta me tiene que dar 30 ¿se acuerdan? ¿vale? 30 ya si yo quiero los impares 1 más 3 más 5 más 7 más 9 me tiene que dar 25 ¿cómo lo hago? ¿cómo lo modifico? sería del 1 al 9 pero con el 3 al medio no del 1 al 9 así mira si yo le pongo 9 o le pongo 10 va a dar lo mismo mira vamos me tiene que dar 25 25 pero si yo le pongo 10 ¿qué va a pasar? ¿cambia algo o no? lo voy a correr me dio 25 igual ¿por qué? porque mira cuando llegó al 7 le sumé 2 me dio 9 lo hizo y después el 9 le sumó y me dio 11 y ahí me pasé entonces no lo hizo el último este vector mira lo que me da de 1 al 9 no porque el 9 después le incremento 2 y me da 11 pero como me pasé el 10 no lo hace o sea que ese vector es lo mismo que ese para que vayan entendiendo cómo funciona este asunto ¿conocen ustedes lo que se llama el factorial de un número? por ejemplo ¿cuánto sería el factorial de 6? el factorial de 6 es cuando uno multiplica 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 eso en más lab uno lo pone 6 ah perdón pero me entendió es un factorial de 6 720 ya ya existe un 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 comando que se llama factorial antiguamente funcionaba esto por eso pero por eso tomó el aumento yo porque este compadre es bien de la antigua escuela entonces me lo ofreció así 720 ahora esto les queda ahí como de tarea sigan trabajando en eso ustedes hagan un pequeño programito que sí pero no le pongan el nombre factorial porque ya hay una que se llama factorial pónganle por ejemplo eso es que ya no claro eso no existe pero factorial ya existe entonces eso es una cosa mala que tiene más lab que por ejemplo si yo hago un programa que se llame como una función no se da cuenta y después queda la escoba por ejemplo si se dieron cuenta en max es un es un un comando ¿cierto? yo podría hacer por ejemplo acá guardar esto lo guardo como y yo lo puedo guardar como max y lo guardé como max y ah ya mira al menos esto lo arreglaron en esta versión lo arreglaron pero hasta esto no es como ya no porque si me permitió guardarlo como max entonces ahí se puede se va a producir si yo ejecuto el max ah esa es la otra cosa que se me olvidó decir yo siempre lo ejecuté desde acá desde run pero también yo puedo ejecutarlo desde acá del comandante comando si por ejemplo a mí le puse ejercicio 1 yo escribo ejercicio 1 ejercicio 1 y también enter y lo ejecuta y me va a hacer el gráfico que tenía ¿sabes verdad? lo puedo hacer escribiendo el nombre enter sin el punto m o desde acá desde run ya entonces ¿qué pasa? que ahora yo tengo un comando max y tengo un programa max entonces cuando yo hago eso mira fíjate que ya no me entregó el máximo me ejecutó el programa entonces maldaba y no sabe qué hacer yo le estoy diciendo max oye ¿pero qué es max? ¿es tu programa o es mi comando? no sabe y ya se volvió loco ya pongo pongo un max pongo gel max y mira mira me dice que es un gel mira yo voy a colocar acá arriba un comentario y todo lo que yo quiera que un comentario acá me va a aparecer después en el gel mira por ejemplo este programa lo hice yo marcos lo guardo y mira ¿qué pasó? lo bueno es que ahora en esta versión de Marlán me advierte me dice oye ya hay una una función al menos me lo dice eso es bueno pero si no sé ingres estoy frito ¿ya? entonces ¿qué pasa? que yo hago help max ahora y mira lo que me sale este programa que yo ¿cachai? y hay un comando que se llama max ¿cachai? entonces ahora ¿cómo soluciono eso? bueno tengo que hacer cuando cada vez que me pase eso porque yo no tenía idea a lo mejor ustedes no saben que había uno que se llama factorial y si yo hago un gel factorial me va a mostrar el comando y todo eso entonces si yo le pongo un nombre de programa factorial va a quedar no va a saber cuál lo ideal es acá me parece que hay un un main max y lo vamos a llamar otra forma es hacerlo vía window cuando comete ese tipo de errores voy a ir al escritorio a simulación y en max ese que yo hice le voy a cambiar el nombre ahí le cambiamos un nombre ahora se llama max2 entonces voy a hacer un gel max ahora que ahí sí ah ahí volvió el max de de mala ya no se produce esa inconsistencia lo bueno que en esta versión en otros no pasaba eso entonces uno a veces no sabía qué error había cometido y salía un montón de errores y era por eso porque yo usé una palabra que estaba reservada bueno han pasado muchos años de marlab como 30 40 años entonces ha ido mejorando es bastante poderoso y me alegro mucho que te advierta de que si uno usa una palabra reservada muy buenos no sé si tienen alguna duda bueno la tarea es hacer un programa que se llame factorial pero que no usen la palabra factorial porque pongan ejercicio cualquier entonces como tarea es hacerlo hacer un script y calcule factorial de lo pueden comprobar con el comando para el factorial ese es de temarlas por ejemplo factorial de 8 y comproban con su alborismo que les dé lo que ya a trabajar entonces ¿les parece? si profesor ya me lo me lo muestran por whatsapp please cuando tengo una fotita ahí de la de la captura una vez que lo tengan listo por ejemplo a ver veamos el factorial de 8 ¿cuánto de negar? tutorial 8 30.320 ¿ya? no sé más o menos la idea es cómo modificar este tipo de programas y que me dé eso lúchenla hasta que le dé ¿ya? bueno ya si después se rinden me preguntan ahí por el whatsapp cómo se hace pero la idea es que lo hagan solito piénsenlo un poquito porque ahí lo ve que factorial de 8 significa recuerden factorial de 8 en matemáticas se escribe así factorial de 8 es igual a 1 el 1 el 1 no aporta nada porque 1 por algo es algo pero por la formalidad como 1 por 3 4 por 5 ¿ya? ¿estamos? si profe duda consulta no 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 se funciona el crimen ya ya bien eso es por ahora y ahí les voy a ir dando más ejercicio si quieren practicar más me avisan nomás yo les invento más ejercicio la idea es como les decía al principio es practicar practicar arte si, si ya si tienen un tempito ahí me avisan nomás yo por whatsapp y yo les doy más ejercicio más desafío más difícil ya muchachos dejémoslo hasta acá por hoy y a trabajar vale ok profe ya que estén muy bien chao 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 por favor chao 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 Gracias por ver el video